Música 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 Hola amigos Amigos Free Fireianos Hoy estamos en un nuevo video De Free Fire Con mi primo Yolo crack Yolo crack Puro noob Cuando empecemos la partida Volveremos Quepex Ya volvimos Y vamos a dar lo mejor Que quien sabe Nos van a matar al principio Como siempre Como siempre A donde Voy a lutear aqui Luego tu me quitas mis miras por 4 Miritas hermosas Tengo un SKS Donde ganó Seguramente soñó Ganaste Juego por solo soñaste Yolo crack Yolo crack Yolo crack Agarra lo que sea necesario Fama No la fama No me gusta la fama Me refiero una M4 No me suena Con la chica Hay sin A ver A ver A ver A ver A ver Tu eres bien malo Oye aqui hay uno Aqui hay uno Y hay uno Y hay uno P.O.O.O.O.O.O.O.. Ya me derribo con quien Si, ya me derribo Ven, matalo Tiene MP40, tiene MP40 Tiene MP40 Tocas de ti Estas bien mi idiota ¿No esto dice que tengo trozos de ti? Si 45 42 A lo mejor jugamos sin grabar Si 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 Si